¡Aroba, Tropic Bogotá! Y arroba, Idantes ¡Listo! ¡Venga! ¡¿Dónde está la gente que quiere escuchar a la Sodora Montseña?! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Está muy lindo! Oye, ¿cómo se ven ustedes veniendo de escuchar lo que hoy conocemos como la Sodora Montseña la Mazureña? ¡O también lo llaman los Gigantes del Sur! ¿Cómo suena eso de bien? Bueno, y después del repertorio de la Sodora Montseña vendrá Toño Parrio también otra de las agrupaciones exitosas de Salsa del Parque ¡Y luego vendrá... ¡Willy Colón!